Si lo que anunciaron ayer la Secretaría de Salud y la SEP realmente sucede, se estará combatiendo en serio y de fondo el que me parece a mí el principal problema de salud pública en el país, que es el de la obesidad infantil. Somos en México el país que tiene los niños más gordos de todo el mundo. Esta mañana en el estudio de Primero Noticias nos acompañan los secretarios de Salud y Educación Pública, el doctor José Ángel Córdoba, el maestro Alonso Lujamio. Muchas gracias por venir y muy buenos días. Gracias, Carlos. Doctor Córdoba, a partir del próximo ciclo escolar, que es la última semana de agosto de este año, ¿queda prohibido vender en las tienditas de las escuelas qué, doctor? Bueno, mira, básicamente dentro de los alimentos preparados hay una guía de menús en donde se recomienda que la preparación de los líquidos, por ejemplo, no incluya azúcar y de los alimentos sólidos se eliminen las grasas. O sea, podrá haber quesadillas, sopes, siempre y cuando no sean fritos, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que el 80% de los alimentos que se venden en las tienditas escolares en México son preparados. Y en el caso del 80%, ¿los preparan ahí o ya llegan preparados? Bueno, son preparados en casa, que puede ser en casa o ahí mismo en el lugar. Me refiero a que no son industrializados. En el caso de los industrializados va a haber una adaptación progresiva a la cantidad de calorías que se aporta por 100 gramos, que es lo que se llama la densidad energética. ¿Esto lo van a hacer las compañías? Eso lo van a hacer las compañías. Ellos están en la mejor disposición, han estado trabajando con nosotros de ir haciendo esta adaptación de manera que ningún alimento se satanice, ningún alimento es malo o bueno. Lo que es malo o bueno son los hábitos alimentarios que hemos ido adquiriendo y lo que se trata es de enseñar a los niños a tener buenos hábitos alimentarios. Sí, porque el punto, y creo que todos los que hemos estado a dieta alguna vez en la vida sabemos que te puedes comer una quesadilla echada en aceite y quebrote, que se me hace agua la boca esta hora de la mañana, pero una y una vez, ¿no? O sea, no puede ser el sistemático desayuno de todas las mañanas y luego echarte otra a las 3 de la tarde, ¿no? Yo creo que esa es la clave, Carlos. Según he aprendido de mi colega secretario y de estas conversaciones, la cantidad, la frecuencia con la que comemos ciertos alimentos, las combinaciones que hacemos, el gasto calórico que realizamos, todos estos elementos son los que producen o no producen obesidad. Echarle la culpa a un producto en específico o a que no hagamos ejercicio nada más, me parece que simplifica en exceso el modo en que entendemos el problema y el modo en que lo vamos a solucionar. El problema es complejo y hay que solucionarlo desde distintos factores. Son 220 mil escuelas en el país, ¿cierto? Sí. Muchos directores y dueños de las tienditas, concesionarios, etcétera, nos están viendo en este momento. Y se estarán poniendo nerviosos, se estarán diciendo, ¿y cómo sé que sí y que no puedo vender? ¿Cómo les van a hacer esos reglamentos? ¿Cómo pueden saber los alumnos que sí y que no van a encontrar ahora en las tienditas? Bueno, en la página de Internet se encuentran, por supuesto, los lineamientos que ayer aprobamos los 33 secretarios de Educación y los 33 de Salud, por unanimidad, por cierto. Vamos a traducir, sin embargo, esos lineamientos que tienen algunos componentes técnicos en manuales de lenguaje mucho más sencillo, una vez que esto pase por COFEMER, en fin, porque la Comisión de Mejora Regulatoria, tiene que revisar esto, darnos información y quizás hacer algunos ajustes. De manera que, hacia principios de julio, espero que ya tengamos oportunidad de distribuir estos documentos y empezar un proceso. Por supuesto que estamos entusiasmados y optimistas respecto del cumplimiento de la norma, pero son 220 mil puntos, lo decías tú, 196 mil escuelas públicas y el resto son privadas. Es importante que sepan todas, el sistema educativo, todo en educación básica tiene que someterse a esos lineamientos. Y tienen que ser, en primer lugar, conocidos, comprendidos y después ya operacionalizados. Esto lleva tiempo, pues. Que no sea un impuesto, sino que se entienda la importancia. Que se entienda, porque si se entiende bien y se socializa cabalmente la norma, entonces vamos a tener cumplimientos importantes. ¿Qué sí se fomenta, doctor Córdoba? Bueno, se fomenta la actividad física, se fomenta la ingestión de alimentos frescos, el privilegio, por ejemplo, de alimentos con baja densidad energética, como puede ser frutas y verduras y el consumo de agua simple, agua potable. Se fomenta ir eliminando el exceso de azúcar, las grasas saturadas casi totalmente, el colesterol, la sal, para que de esta manera ese hábito que se adquiere desde el nacimiento sea un hábito correcto, más adecuado a las necesidades. ¿Y los productos light, estos que se llaman light, o bajos en grasas, bajos en calorías, esos se van a fomentar? ¿Esos son buenos para los niños? Bueno, dependiendo del tipo de edulcorante que tengan. En el caso de los edulcorantes, en los adultos no hay problema, en los niños sí hay todavía discusiones, edulcorantes adicionados. Entonces, pero lo que estamos tratando es que ellos se acostumbre a un sabor que no sea necesariamente azucarado, porque si no, luego la demanda siempre es... ¿Refrescos prohibidos y jugos con azúcar extra? Solamente con, sí, exactamente, con azúcar extra, si es frutas naturales, sí se puede, sin adicionar el azúcar. El tema del gasto calórico, que no es otra cosa sino, pues, moverse, tener actividad, ¿no? Hacer ejercicio. Siete de cada diez escuelas, secretario Lujamio, no tienen espacio para hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a activar, literalmente, a los estudiantes? No exactamente son esas las cifras. O sea, tenemos más secundarias que preparatorias habilitadas, ciertamente, para la realización de ejercicio. ¿Cuántas son las que no tienen patio? Deben tener, deben ser como el 30% las que tienen ese problema. Hemos sacado unas guías de activación física que establecen, bueno, las alternativas que podemos encontrar, dependiendo de los contextos en los que nos encontremos, pues, para desarrollar esa activación física. Debo decirte que la apuesta, digamos, de que este gasto calórico se realice en la escuela, creo que es una mala apuesta. El 20% del tiempo que los niños están despiertos en el año, digo, para no tomar también las horas de sueño que podía ser tramposo, el 20% del tiempo que pasan despiertos los niños están en la escuela. El resto del 80% no están en la instalación escolar. Tenemos que enseñarles a que la activación física es importante, conceptual y prácticamente en la escuela, pero para que desarrollen y desplieguen esta actividad fuera de la escuela como una rutina. O sea, apostar, digamos, a que todo lo van a hacer dentro de la escuela, Carlos, creo que es un error. Hablando de dentro de la escuela, porque hemos hablado hasta ahora de las tienditas y lo que se va a permitir vender, pero todos sabemos que a la hora de la salida, pasas la puerta y afuera hay un tianguis de comida chatarra. Sí. ¿Qué van a hacer con eso? Porque de nada va a servir que adentro no te vendan los chicharrones engrasados y diario saliendo de la escuela te vas a poder comer unos afueritos. Sí, creo que no nos pueden exigir ni al secretario de Salud ni a un servidor como el secretario de Educación que nosotros controlemos, digamos, el comercio, el comercio informal. No se diga la libertad de comercio, digamos, porque sería imposible que nosotros regularamos eso. Lo que queremos es que la escuela sea una especie de centro a partir del cual en círculos concéntricos se va generando, digamos, una nueva cultura, una nueva demanda de productos y un ajuste, digamos, también a la demanda de los mismos y a la oferta. Ahora, en la medida, pues, sí estamos proponiendo una medida muy concreta, que un comité del Consejo de Participación Social de la escuela, integrado por padres de familia, directivos, maestros, que están cooperando mucho con nosotros en este esfuerzo, esté en contacto permanente con la autoridad municipal para que se alejen o también empiecen a combinar su oferta de productos, de manera que, o sea, el aculturamiento, las nuevas prácticas, las nuevas rutinas, los nuevos hábitos, los que vayan generando, digamos, círculos concéntricos que cambien nuestras rutinas. Hay una cosa que me preocupa, doctor Córdoba, no hay castigo, es decir, el que no lo haga no le pasa nada. Sí, cómo no, o sea, bueno, para los dispensadores o los que venden los alimentos en las cooperativas o en las tiendas, si no se siguen los lineamientos se podrá suspender la concesión para esa venta. Y va a haber una vigilancia, sí. Y yo creo que algo que decía el maestro Lujambio es muy importante, se tiene que crear una nueva cultura por la salud y reconocer la importancia del cuidado del peso. Y por otro lado, ayer estuvo presente el presidente de la Red Nacional de Municipios Saludables, en donde también los municipios están haciendo su labor. Hay que promover la actividad física de manera global, hay que cuidar este tipo de expendio de alimentos y generar esa cultura donde la moderación y el tipo de alimentos que se ingieren también debe ser ya parte de nuestra manera de pensar. El chicharronero fuera de la escuela puede también vender jícama, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, puede moverse a vender jícama o fruta. Claro, por supuesto. Sin sal y todo eso, pero... Por supuesto, hay que entender que esto es parte de una política global. Es una parte muy importante porque el enseñar estos hábitos o que se adquieran va a dar como consecuencia generaciones más sanas. Pero también tenemos los otros aspectos que se están trabajando a nivel de economía, a nivel de Zagarpa, a nivel de Cedesol, para poder favorecer ambientes no obesigénicos. Muchísimas gracias, secretarios, por acompañarnos esta mañana. Gracias. 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 Gracias.